El caso de Natsumi Tsuji, o más conocida como Nevada Tan, es uno de los casos que más estremeció a Japón y en la actualidad a las redes sociales. Debido que ella era una niña de 11 años quien asistía al colegio, contaba con un coeficiente intelectual muy alto. Era una niña dulce y amorosa, pero todo comenzó a cambiar cuando empezó a obsesionarse con las series y películas de terror, llegando al punto de degollar a su compañera de 12 años. Quédate, que acá te cuento cómo sucedió todo. Natsumi Tsuji nació el 21 de noviembre de 1992. Tuvo una infancia muy normal. Ella demostraba tener un entusiasmo por los deportes y jugaba básquetbol en el equipo del colegio. Contaba con excelentes notas y su coeficiente intelectual era muy alto, llegando a los 140 puntos. Un puntaje que solo lo tiene el 0,5% de la población. Adoraba jugar con los gatos y mirar películas. Se veía que era una niña muy sana y alegre, que también estaba en constante crecimiento. Luego de un tiempo, el deporte comenzó a consumirle demasiado tiempo. Su madre observó un leve descenso en sus calificaciones, por lo que se preocupó y le pidió que dejara el básquetbol por un tiempo. Natsumi se obsesionó con el internet. Empezó a pasar horas tras horas encerrada en su cuarto, mirando películas de terror. Se hizo fanática del anime y del manga, las cuales son películas animadas, ilustradas o impresas que forman expresiones artísticas, siendo originarias de Japón. Al ver la película japonesa Battle Royale, quedaría impactada. Trata sobre una sociedad futurista, en la que unos 42 estudiantes son enviados a una isla desierta, donde deberán sobrevivir matándose entre sí. También se sumergió en el mundo del gore, término que en inglés significa sangre y que se usa para denominar un género cinematográfico, donde las películas contienen violencia explícita extrema. Esto obsesionó a Natsumi. Sería por esto que se le ocurrió crear su propia página con animación de terror, en la cual tuvo éxito de inmediato y comenzó a hacerse conocida en el mundo del género gore. Llegó un día en el cual tuvo una discusión con Satomi Mitarai, quien era su compañera de clase y mejor amiga. Satomi le dijo que ella era mucho más popular y luego publicó en el sitio de Natsumi un mensaje en el cual le llamaba gorda y pretenciosa. Natsumi se enojó mucho y le exigió que se disculpara, a lo que Satomi no prestó atención y sin darse cuenta, se convirtió en el foco de su creciente ira. Menos de un mes después de que Satomi le dijera gorda, vendría la venganza real. El martes 1 de junio del 2004 se convirtió en un día muy diferente a los que estaban acostumbrados en la escuela primaria Okubu de la ciudad de Sasebo, ubicada en Nagasaki, Japón. Todos salieron a almorzar como siempre, pero Natsumi Tsuji invitó a su mejor amiga Satomi Mitarai de 12 años a un aula vacía. Le dijo que le quería mostrar un nuevo juego. Sentó a su amiga en una silla, le quitó los anteojos y le dijo que iba a morir. A pesar de lo que acababa de escuchar, Satomi no salió corriendo, ya que después de todo, solo era un juego. Nevada le explicó que no debía mirar y le preguntó si le gustaría tener una toalla sobre sus ojos, pero Satomi se negó. Luego, Nevada tapó los ojos de Satomi con una mano y con la otra sacó un cúter y se lo clavó en el cuello. Satomi cayó al suelo con la garganta abierta, se quedó sin voz y no pudo pedir ayuda. Tampoco se pudo defender. Nevada continuó con su rabia y le cortó las dos muñecas. Satomi, aún agonizando, se quedó tirada en el suelo de una clase totalmente vacía y en silencio. Nevada salió de allí muy tranquila y caminó hasta su aula. Durante su trayecto, varios alumnos la observaron descender de unas escaleras con la ropa y su suéter gris con manchas de sangre. Uno de ellos sacó su celular y tomó varias fotografías. Nevada siguió caminando e ingresó a su clase. La sorpresa al verla ensangrentada fue generalizada. El profesor, quien había notado que faltaban las dos alumnas, se aterró. Salió corriendo a buscar a Satomi. Nevada fue detrás de él y llorando le repitió varias veces, he hecho algo malo. Cuando la ambulancia llegó, el corazón de Satomi ya se había detenido por toda la pérdida de sangre que había sufrido. Todos observaban el macabro acto que una niña de 11 años había realizado. Cuando la policía llegó, Nevada confesó y dijo que lo tenía planeado desde hacía cuatro días. En la estación de policía mostró algo de arrepentimiento y dijo, he hecho algo malo, ¿cierto? Lo siento, lo siento mucho. Pasó la noche en la comisaría llorando y negándose a comer. Al final, aceptó un poco de pan y un jugo. Cuando los detectives de homicidios le preguntaron los motivos por los que había matado a su amiga, reveló que se habían peleado por unos mensajes que Satomi le había escrito en internet. Ya que la ley japonesa prohíbe la publicación de los nombres de los menores implicados en delitos, el verdadero nombre de la niña no apareció. Al principio, los medios de comunicación la llamaban la chica A. Luego, la bautizaron como Nevada. Esto, por lo que decía en su suéter en la última foto escolar. A Nevada, los japoneses le agregaron tan o chan, los cuales significa pequeña. Y así fue como empezaron a referirse a ella como Nevada Tang o Nevada Chang. Su nombre real se hizo público luego que un conductor de noticias, quien mostraba sus dibujos escolares por descuido, mencionó al aire Natsumi Tsuji. El 15 de septiembre de 2004, una corte de familia decidió institucionalizar a la pequeña por la severidad de su crimen. Fue enviada a un reformatorio ubicado en la prefectura de Tochigi y sentenciada a dos años de reclusión. Estando allí, sería entrevistada por varios psicólogos y psiquiatras, quienes llegaron a la conclusión que padecía del síndrome de Iki Komori, el cual causa que se aíslen y no quieran salir de sus casas, ni tener trato con gente. Cumplido los dos años en el reformatorio, en septiembre de 2006, le dieron dos años más de encierro, ya que querían seguir evaluándola. El 29 de mayo de 2008, le otorgaron el arresto domiciliario. La corte japonesa dijo que ella había desarrollado las habilidades para interactuar con otros en la sociedad, y las autoridades locales dijeron que no buscaban una sentencia adicional. En 2013, ya con 20 años de edad, fue liberada y se mudó a un lugar desconocido junto con su familia. Pero algo sí es cierto, y es que Nevada Tang se convirtió en una figura pública, de cierto modo, ya que su historia inspiró para realizar fanarts, mangas, mercancía y todo lo que puedan imaginar. Nevada Tang hoy en día es una leyenda de internet. Recuerda que si te están gustando mis videos, puedes darle like y compartirlos. También te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas nada de mi contenido.